Buenas noches, en un campeonato tan parejo, en donde parece que ninguno quiere perderle pisada a River, hoy había que dar la cara y había que demostrar la diferencia que aparentemente existe entre los dos equipos en la tabla y River lo logró. ¿Te vas, entre otras cosas, conforme con eso? Sí, bueno, buenas noches para todos. No me fío en eso, que un equipo sea muy superior a otro por tener, o estar en diferentes posiciones de la tabla, porque incluso el propio Arsenal nos ha ganado a nosotros y le ha ganado a otros equipos grandes también. Y Banfield venía a hacer un gran partido a Racing, a pesar de haberse ido al final sin ningún punto, de periodo 2 a 0, le había gravitado muchísimo, le había llegado muchísimo, entonces sabíamos que al tener un partido muy difícil ante su gente, en un campo que históricamente para River fue siempre difícil, y bueno, creo que lo hemos ganado de principio a fin, con autoridad. Lo necesitábamos después del gran partido que hicimos por Copa ante Fluminense, aprovecharle ese envío anímico, porque la verdad que no trajo muchísima fuerza, bueno, era el momento ideal para hacer un buen partido, y para irse a beneficiar, no solo de los políticos, sino también de los resultados. Creo que la primera vez que metimos cuatro goles, entonces, bueno, la verdad que el victorio está bien, está contento.